El juego, aquí los objetivos de Selema, bien, objetivos motores, bien, de consecución. O sea, el que encuentra la copa es el que gana, ¿no? Aunque pase entre minutos. Esa es la condición de victoria, encontrarla esa, ¿vale? Pues parece que está bien, otros objetivos están bien, lo sé, lo sé. Está bien los objetivos de consecución. Los gráficos parece que están bien, que hay tres gráficos. Jugar Opi contiene poco tiempo de descanso, la mayor parte del tiempo, intensidad alta. El tiempo está bien. Y aquí tenemos los otros gráficos que parece que están bien, están bastante... Curraíos. Sí, está bien, ponéis lo del premio, las diferentes fases, el sistema de puntuación. No son aspectos claves lo que hay puesto ahí, porque aspectos claves son aquellas cosas que hacen que el juego no funcione. Por ejemplo, en baloncesto sería aspecto clave, hay que botar el balón para desplazarse. Pero ahí tendréis que poner clasificaciones y calificaciones, y es lo que habéis puesto ahí, ¿vale? Porque es que parece como si aspectos claves fuera todo otro de esto, ¿vale? Eh, da mínimo acción de la dificultad. Vale, está bien. Me parece bien. Eh, y vamos a ver en busca de la copa perdida. Bueno, chicos, nosotros somos Paula, Clara y yo, María, y vamos a jugar, como ha dicho antes, en busca de la copa perdida. Tenemos un pequeño problema, y es que esta noche han entrado al Museo Nacional, y nos han robado la última Copa de Europa levantada por Casillas. ¡Viendo! Empieza bien, ¿eh? Empieza bien, Eva, ¿eh? Empieza muy bien. Viendo lo visto, viendo la convocatoria de este año, yo creo que tenemos que encontrar la que nos han quitado, porque... Para ello, tenemos tres juegos, bueno, tres juegos, es un juego dividido en tres fases, en el que tendremos que ir consiguiendo puntos, y cada X puntos que consigamos, cada cinco puntos conseguidos, os daremos una pista. Una de las pistas es el lugar donde estáis cocida la copa, otra de las pistas es un enigma que tendréis que resolver, que os llevará al lugar, por si no conseguís la pista específica del lugar. Y la última pista es la palabra, Claudio, que le tenéis que decir para que os den la copa. ¡Urbo! La primera fase, vamos a explicar las dos primeras fases del juego, y la tercera la explicaremos cuando vayamos a jugar. Primera fase, nos vamos a dividir en nuestros cuatro equipos, picas, diamantes, tréboles y corazones, y tendremos que ir pasándonos un frisbee, e intentar, y el jugador que coja el frisbee dentro de uno de la vara, conseguirá un punto. Os vais pasando, y cualquier jugador, Pablo, por ejemplo, está dentro del aro, y se lo pase, lo coge, punto para vuestro equipo. Por cada cinco puntos, una pista. En este primer juego, las pistas serán estas pequeñitas. El segundo juego, que será para las frases que tendréis que... No pasará. Serán las pistas amarillas y azules, y la palabra clave, la pista naranja, ¿vale? Podéis tener, a lo mejor, pistas repetidas, porque tenemos dos frases y tenemos dos palabras, para que consigáis el mayor número posible, y ya en la última fase vamos a intentar robar los pistas unos a otros. Ya lo explicaremos. Segunda fase, en vez de jugar con frisbee, vamos a jugar con pelotas de barro humano, nos iremos pasando la pelota entre el equipo, e intentaremos colarlos, por estos aro, si se mantienen. Si no, ahora daremos alguna modificación. No podemos dar más de dos pasos con el balón en la mano, ni con el frisbee, y no podemos lanzar desde... tan cerca, dentro de la zona de aro. Tenemos que lanzar desde más lejos. Dentro de estas dos fases va a haber cuatro pruebas, que serán las que nos den las palabras clave. Una de las pruebas, cuando nosotros digamos indiaca, lanzaremos la indiaca y el equipo que la coja, tendrá que dar cinco pases entre sus miembros, yo que la paso, tú no la pasas, entre diferentes miembros, cinco pases, y conseguirán la pista. Si decimos toalla, tendré que coger una toalla, y un balón de baloncesto, y entre todo, manter la pelota e intentar controlarla en alguna de las canastas. Pero eso es solo un equipo, ¿no? No, eso, todo lo mismo. El primer equipo que lo consiga, consigue la pista. Pero eso no es la toalla. Una toalla. Una toalla. Tercera prueba, si decimos aros, tenéis que uniros todos los componentes del grupo, de las manos, coger un aro, y pasarlo entre vosotros. El primer equipo que lo logre, pista para él. Y por último, si decimos colchoneta, tenéis que coger al jefe del grupo, se subirá encima de la colchoneta, y el resto lo cogerá en peso, y tendrá que dar una vuelta a la pista. ¿Alguna duda en estas dos primeras fases, y de las pruebas? Sí, por ejemplo, podría hacer un repaso en plan rápido de... Pues lo vamos haciendo. Ay, sí, mejor porque... Exacto, vamos. Tenéis que elegir a un jefe del grupo, que sea el que se encargue de guardar la pista, cuando la podemos dar. Gracias. A Javi, ¿no? Es que a Javi tampoco. Sí, sí. No se me ha mencionado. ¡Venga, chicos! ¡Venidia, vente! ¡Venidia! ¡Venidia, vente! ¡Venidia, vente! ¡Venidia! ¡Venidia, vente! ¡Venidia, vente! Gracias. 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 ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Más in Ст 그래? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡ ¡Gracias! ¡Bien! ¡Lucha, lucha! ¡La pasarla! ¡Qué buena mentira! ¡Mucha mentira! ¡Ánimo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Y eso? ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vale, ya, ahora, Calecino se va a ir a su cuarto de pinta ¿vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es llegar a los de cuartilla de ritmo, el objetivo contrario, tirar de la vuelta y la vuelta a nuestra banda. Vale, si yo hice la chicha, el cuarto de la vuelta del otro tipo, te puedo mirar. Si me miras, vuelvo a mi pinto. Vale, si yo hice la chicha, y la hago el palo, te lo voy a mirar para la pizza que yo quiera. Si, como para vosotros, te lo voy a mirar, te lo voy a mirar, te lo voy a mirar. ¿Qué es la pizza, y no hay nada? Hay una de uno a pie, y otra de las abrilices, para que podáis completar las frases. Si tenéis tres dedos, dos dedos, lo podéis completar. Sí, sí, por ahí mirad, pero que no me voy a ir afuera, no me voy a abrir. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.